Hola amigos, bueno, este vídeo es únicamente un pequeño vídeo informativo en el que, bueno, pues son de estos vídeos en los que suelo haceros para que entendáis un poco por donde estoy lanzando las cosas para que no tengáis duda, ¿vale? Por un lado, el tema de los directos los estoy haciendo en Twitch, ¿vale? La plataforma morada, esa plataforma de la que no se puede hablar y todo ese tipo de cosas Porque creo que está infinitamente mejor preparada para todo lo que es el tema de los directos en todo, ¿vale? O sea, la aplicación esta que he estado utilizando, que sabéis que en los últimos directos los hemos estado haciendo, que salía lo de la arena y todo ese tipo de cosas Bueno, pues eso en realidad es una aplicación que está diseñada para Twitch, de tal forma que cuando estéis en un directo os sume puntos y cuando veáis el directo fuera de directo como tal O sea, de la lista de vídeos que tengo allí, os suma también puntos, ¿vale? De esa forma siempre ganáis puntos, no de la otra forma que en YouTube no cuenta los puntos que hacéis fuera Y todo esto de los puntos, para los que no habéis estado en los directos, ¿qué son? Vale, pues muy sencillo Lo de los puntos, básicamente, es una mecánica, digamos, que he incluido dentro del directo que te va dando como una especie de moneda interna Y esa moneda interna luego después la vais a poder utilizar para un montonazo de cosas Tanto para el tema de las arenas, para las apuestas, para cuando se haga algún sorteillo Luego después también para conseguir cofres Los cofres, aparte, ya sabéis que los estoy sorteando en los directos, son cofres gratuitos Los cofres como tal valen un euro cada uno de ellos, ¿vale? También para que lo sepáis Incluyen tres cartas, esas cartas incluyen acciones que podéis utilizar durante el directo Desde que me tenga que tapar los ojos, que no pueda jugar con las manos Que tenga que jugar solamente con una mano, que no pueda utilizar pociones Hay un montonazo de cosas para puteo y para que no lo pasemos bien y nos riamos y nos divirtamos Así que ya os digo, estoy haciendo todas esas cosas allí porque está infinitamente mejor preparado ¿Eso quiere decir que no voy a subir cosas a YouTube? No, ni mucho menos, ¿vale? YouTube, lo que pasa es que es una plataforma que está pensada para creadores, ¿vale? Entonces como está pensada para creadores, pues creo que debo de subir otro tipo de contenido Un poco diferente dentro de lo que es la plataforma Así que voy a seguir subiendo por ahí los vídeos, evidentemente, de Drakensan Seguiremos, digamos, de alguna forma ya centrándonos Que todavía no he empezado con ello porque ya os lo he comentado en algún vídeo Estoy de Xamene, ¿vale? Entonces ahora mismo no estoy en la mejor época, digamos, para poder ponerme con el RPG Maker a saco Pero me quiero poner, quiero hacer un directo, quiero enseñaros las cosas y todo eso Entonces, poco a poco iremos sentando todo eso para podernos poner bien con el RPG Maker Para ponernos con el dibujo y todo ese tipo de contenido sí que lo voy a dejar dentro de YouTube Todo lo que va a ser, digamos, el web developer Bueno, es que no es exactamente así Pero vamos, todo lo que tenga que ver con el devlog O sea, lo que es el, digamos, toda la explicación de qué es lo que estoy haciendo, etcétera E incluso hacer algún directillo que vayamos desarrollando entre todos, alguna cosilla Eso sí que intentaré, digamos, lo que son los directos Dejarlos dentro de Twitch, pero todo lo que es el resubirlo, etcétera Todo eso va a ir a YouTube Las series de ARK, las series de Minecraft Todo ese tipo de series que estaban dentro de YouTube Voy a hacer los directos en Twitch Pero los voy a resubir, ¿vale? O sea, que para la gente que no podéis estar en el directo No os preocupéis porque ese contenido se va a seguir subiendo De hecho, hoy os he subido ya un vídeo de ARK resubido No pasa ni media, ¿vale? O sea, simplemente se resube y ya está Pero me lo he llevado allí porque, ya os digo Funciona mucho mejor como plataforma en ese sentido, ¿vale? Y luego después ya, bueno, pues el resto de cosillas No me queda mucho que deciros Simplemente que, bueno, pues estoy subiendo allí directamente ya los juegos que quería jugar De todos esos juegos indie y todo ese tipo de cosas La voy a jugar también por allí Y poquito más Simplemente que espero que os unáis Luego después, aparte, os voy a dejar en la descripción El link del Discord, ¿vale? Porque he creado un Discord nuevo Ya más organizado, más acorde a lo que yo quería tener Con los, digamos, bots que me interesaba tener Y todo ese tipo de cosas Así que, bueno, pues se va a quedar un poco creado por ahí Y espero que os unáis conmigo Así que, nada, lo dicho, chicos Espero que más o menos haya quedado todo un poco aclarado Y, bueno, pues como siempre Pues ando cambiando cosas de sitio Pero siempre con la idea de que todo se quede mejor organizado Así que, nada, lo dicho Esta mañana, por cierto, he hecho un directo de Drakensan Lo he hecho allí en Twitch El vídeo no lo he resubido, ¿vale? Porque simplemente hemos estado haciendo un par de Qs Cuando sean vídeos de ese tipo Que tampoco tienen mucha repercusión Ni tienen nada interesante Lo más seguro es que no los suba De tal forma, dejadme en la descripción Si queréis que os los resuba o no Porque, bueno, pues a mí me cuesta darle a un botón, ¿vale? O sea, no tiene mucha historia O sea, que si los queréis también Pues os los resubo y ya está De tal forma, los vídeos normales Tampoco es que tengan mucha más historia Y lo que no sé es si a lo mejor Deberíamos de ponernos a hacer alguna serie Subiendo algún personaje Dejádmelo también en la descripción, ¿vale? Porque digamos que este canal Se va a quedar para eso Se va a quedar para el Drakensan El RPG Maker Y si luego después hacemos alguna Otra cosilla en algún otro juego Pero se va a quedar para eso Así que, bueno Pues vamos a empezar a orientarlo un poquito También en ese sentido Así que, nada Espero que más o menos lo haya dicho todo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!